Trabajo como vendedor de cocteles del mar en un kiosco que tengo. ¿Qué ventaja tiene para ti económicamente el ser de la trayectoria? Compadre, te digo algo. Actualmente ningún negocio te da para hacerte rico, ni más ni menos. Te da para tener una sustentabilidad que te permita vivir, no tan cómodamente, pero que te permita tener una solvencia económica moderada, diría yo. ¿Tú crees que trabajando para el Estado tendrías la solvencia económica que tienes por hoy en ese negocio? Absolutamente no. No he encontrado ningún trabajo y he trabajado para el Estado, no he encontrado ningún trabajo que me facilite esa solvencia económica. Los salarios son bajísimos y no te facilitan nada.